Y que... Creo que no ha habido... Sí, solo ha habido un cambio en el once de titular Vamos a verlo Black, Kimmich, Koulibaly, Van Dijk, Robertson en defensa Casemiro, De Bruyne, Kanté en el medio Arriba, Mappé, Kane y Neymar Jr Ese es el cambio Harry Kane Que entrase KL o Messi Que ya tenía 34 años Y... Tenía que salir Tenía que salir Sobre todo por la edad Porque iba a seguir bajando De hecho, creo que había bajado incluso antes de salir Aquí vais a ver Ese doble traspaso que hicimos Fichamos aquí un por ciento treinta Y por ciento treinta El Chelsea nos ha fichado a Messi Bastante buena la venta Teniendo en cuenta que Messi nos costó a cien millones Y que había bajado ya hasta noventa y uno de media Tenía treinta y cuatro años Y no sé si incluso noventa Sí, había bajado incluso ya a noventa de media Así que... Es una muy muy buena venta Eso es lo principal que hemos hecho Además de eso Pues este es el equipo suplente Con Donnarumma a la portería Odriozola, Militao Baramendi Fabián, Valverde, Ceballos Arriba, Odigar, Jovic Y Rodrigo, Goez De aquí ya sabéis que los que tienen más de ochenta y cinco Y me interesan Están cedibles Véase Donnarumma Baram Javián Y Jovic Esos cuatro jugadores están cedibles Y después tenemos a Ceballos Que no está cedible Que está transferible Porque no tiene tanto potencial El resto, bueno Pues son suplentes Que están en ochenta y cinco O menos de media Por tanto Pueden aguantar aquí Esta temporada Esto es lo que tenemos Tenemos varios jugadores importantes Cedidos Kai Havertz Vinicius Todavía tenemos muchas reservas En plantilla Así que nada Poco a poco Pues seguiremos con el mercado Y intentaremos ir vendiendo Lo que podamos Vendiendo y saliendo También lo sigo También están empezando a aparecer Regents Estamos ya en la tercera temporada Ya Bueno No hay mucho todavía interesante Pero hay algunos Regents Y justo antes de empezar el episodio Me he encontrado a ese jugador Y diréis Hostias Es el Riyan de Lewandowski No, no lo es Lewandowski no está retirado Pero Pero qué casualidad, ¿no? En el Bayern de Múnich Ha aparecido un jugador Polaco Delantero centro De dieciocho años Es que ves esto y dices Pues es el Riyan de Lewandowski No, no lo es Porque no está retirado Lo he comprobado Pero Pero joder, tío Podría ser perfectamente Podría ser perfectamente Por posición Edad Y nacionalidad, ¿no? Incluso el equipo, tío Ha salido en el mismo equipo Que Que Lewandowski No, es muy curioso Pero no es el Riyan de Lewandowski No sé si tiene buen potencial Lo he ojeado Ya veremos Qué pasa con ese jugador Que lo tiene el Bayern de Múnich Cedible Nada más, vale Con todo esto visto Tenemos la Supercopa de Europa Contra el Chelsea Que viene de ganar la Europa League Y bueno, pues Rueda de prensa Y a jugar en la final ¿Qué preguntan? El sustituto de Messi Ya está en Gran Madrid ¿Crees que Rodrigo Puede llenar el enorme hueco Que ha dejado la plantilla? No, a ver El hueco de Messi Lo rellena Harry Kane Lo rellena Mbappé en banda Y Kane El de Mbappé en el centro Va a tener que trabajar Duno No, Rodrigo No es el sustituto ¿Qué esperas El encuentro contra el Chelsea En la UEFA Super Cup? Hombre, pues Nos centraremos en el rendimiento Venga, vale ¿Tu equipo lo ha hecho A generar la pretemporada? ¿Se va a repetir eso En el primer partido Competitivo de la temporada? ¿No nos cansamos de ganar? ¿Ganará aquí En control de los nervios? No nos cansamos de ganar La verdad que no La verdad que no Yo de momento No estoy cansado de ganar Pues nada Final de la Supercopa de Europa Nos enfrentamos al Chelsea Y a por ello Neymar por cierto No sé si os habéis fijado Pero ha bajado de media Con 29 años Bueno Es lo que hay Jugamos con el equipo titular Evidentemente Y vamos a intentar ganar Este primer partido Oficial de la temporada Primer título Supercopa De Europa Frente al Chelsea Estadion Europa No sé por qué sale Siempre ese tal Es increíble Para finales europeas Siempre sale Bueno Real Madrid-Chelsea Campeón de la Champions Frente al campeón De la Europa League Y es curioso Que nos vayamos a enfrentar A Messi En el primer partido Oficial de la temporada Justo cuando Messi se ha ido Primer partido oficial nuestro El primer partido oficial de Messi Y es un enfrentamiento Entre nosotros Y Messi Que se ha hecho con la capitanía De Chelsea Nada más llegar Curioso Curioso eso La verdad Pues nada Pues nos enfrentamos a Messi Nos enfrentamos al Chelsea Viene de ganar la Europa League Y deberíamos Ganar Este partido Que me encanté Con Kane Y Kane Que va a marcar el primero 1-0 Vámonos Kane Claro que sí Claro que sí No puede fallar No puede fallar Claro que no Claro que no Que lo ha hecho Tocando de primera Fada de Bruy Y después tirando El desmarque largo 2-0 Dobletes Harry Kane Ojo que a Seviro Que tira Que para el portero Y Reguilón Sale a córner Que bien Se ha quedado el mape solo Uy Se me ha ido Se me ha ido Se ha ido Se ha ido El amago Como muy Muy recto No quería desviarlo Un poco Para quedarme solo Vaya No ha colado Podría haber tirado también Podría haber hecho otra cosa Pero bueno He querido Hacerlo muy bonito Y no No ha salido Igualmente estamos A hacer las partidas Bastante hecho Que te la comiste Que pa Te la comiste Y ya era hora Tío Ya era hora Porque lo he intentado Dos o tres veces Y no colaba Tío Pero ahora si Jovic que ahora Ha retrocedido muy bien Para iniciar esa jugada Fabián Que ha encontrado El espacio Detrás de la defensa Y que le ha hecho A esos porteros Que ha sido espectacular Va a ser la última Falta De ese 27 metros Va a golpear Messi Y va a parar Con facilidad Jan Oblak Con esto va a acabar Esta Supercopa Europa Primer título oficial De esta temporada Y buen partido La verdad 3 a 0 Un doblete de Harry Kane Para debutar La verdad Era su debut oficial Y Fabián Y Fabián Que volvía de la cesión Es el primer partido Que juega Desde hace Bastante tiempo Estuvo cedido La pasada temporada Y bueno Se ha hecho Un gran gol Saliendo desde el banquillo Vamos a recoger Esa Supercopa Europa Ahí va Virgil van Dijk Tenemos ya aquí El Champions Supercopas Europa Pues no sé cuántas tenemos Pero unas cuantas también Unas cuantas también Hemos ganado Sin duda Y ahí que vamos Ahí que va a subir Mbappé El último Van Dijk Y Van Dijk Que va a levantar Ese trofeo Va a levantar El primer título De esta temporada La Supercopa De Europa De la UEFA Ahí va Y ahí tenemos La Supercopa Europa Buen partido Primer título Como decía Y poco más Poco más que comentar Un chulo sí Que además de Messi Tenía también a Ray Long Tenía a Ray Long Que también se lo vendimos Vamos a ver Qué nos cuentan Qué nos cuentan En la entrevista Pospartido Preguntarán supongo Sobre el debut De Harry Kane No sé quién ha sido Hombre del partido No lo he fijado Creo que Kanté Preguntarán sobre El debut de Harry Kane Preguntarán a lo mejor De Kanté El primer título quizá Veamos De hecho Este es un equipo Muy fuerte Pero la victoria nacional Por una diferencia Entre cuáles Ha sido algo fuera De lo normal ¿Cómo lo habéis logrado? Pues somos un gran equipo La verdad Que no hay más que eso Kanté sigue en plena forma ¿Qué opinas De su actuación? Se han merecido Los elogios Ha estado bastante fino ¿Cuándo goles que Hemos ha dado Y la victoria Ha sido el hombre del partido? Siempre dice lo mismo Suele pasar esto De que te dice Que hay dos jugadores Que son hombres del partido Bueno, todos han jugado Podría haber Dicho que Kane Ha jugado fenomenal Pero bueno, da igual Y es una realidad Que Kane ha jugado fenomenal Vale, tenemos cositas Oferta de cesión Por Luka Jovic Manchester United Vale, hay que aceptar Hay que aceptar Me parece un buen equipo Al que irse cedido Porque no creo Que vaya a tener competencia Para ser el delantero titular Muchas gracias Creo que no cesiones Justo lo que necesito Veo que estamos de acuerdo Veo que estamos de acuerdo Hayas decidido Cancelar mi cesión Rodrigo Bávez Creo que estás preparado No he estado disfrutando Mucho del fútbol Así que me alegro de saber Que estás pensando Cederme a otro equipo Estoy relajando opciones Me había dejado salir A jugar ahora Que estoy en racha Ah, vale Fabián Fabián porque ha jugado Ha jugado minutos En esta Supercopa Bueno, pues eso Vamos a ir para abajo Y vamos a continuar Con este mercado Toca vender Toca ceder O al menos sin darlo Tienen que llegar ofertas Ya sabéis Para poder hacer cosas Tenemos partida Contra la Leganés de Liga No sé si antes de eso Conseguiremos hacer algo Jovic parece que va a salir Cedido Si sale Jovic Si sale Jovic Si sale Jovic ¿Qué se queda ahí? Es una buena pregunta No sé si tengo algún jugador Para utilizar Fabián Ruiz Atlético de Madrid No No A algún equipo de la Premier Sí Pero al Atlético de Madrid Yo no voy a ceder un jugador Ya lo he comentado alguna vez No voy a ceder jugadores Ni al Atlético de Madrid Ni al Barça Y evidentemente ya Pues habría que valorar La situación de cada jugador No voy a ceder a un jugador De 78 de media Al Manchester United Ni a PSG Ni a ninguno de esos Pero Jovic Que tiene 89 Pues sí lo voy a ceder a United Porque entiendo que va a jugar Y va a ser titular indiscutible Vaya Ceballos ¿Qué quiere jugar? No A ver Te he dicho lo que me lo pensaré Pero no No, no va a jugar Porque ahora mismo Tenemos un partido por semana Y los suplentes Dan muchos problemas este año Si fuese el año pasado Tío El año pasado Es que los suplentes Iban mucho mejor Pero claro El año pasado Había factor casa Este año parece que no Es complicado Es complicado No terminan de hacerlo bien No El año pasado Los suplentes Funcionaban bien casi siempre Y este año Funcionaban mal Casi siempre Es curioso ¿Está capacitado el equipo Para ganar la liga esta temporada? Mira Voy a decir una cosa clara El título es una obligación Con el equipo que tenemos El título es una obligación ¿Te planteas incluir a jugadores Que no han formado parte Del once inicial habitualmente? Todo vive sobre Y es lo mejor de sí mismos Voy a decir esto Porque no voy a hacer cambios Has tenido bastante movimiento En el mercado de fichajes Hasta ahora Con nada menos que Seis jugadores vendidos ¿Esperan caras nuevas en el club Antes de que termine el periodo de fichajes? Retiró bien por todo el campo La verdad es que no No necesitamos ningún fichaje Sinceramente Ahí queda esa rueda de prensa Y ahí queda ahora Este partido contra el Club deportivo Leganés Jugamos En casa Y sin más Vamos A por los primeros tres puntos De esta Liga Santander Que comenzamos Que comenzamos Con una victoria Por dos a cero Neymar Junior Y Casemiro Ha jugado Jovic Es bueno que juegue Jovic Muchos me decían Que Jovic fuese el titular Por delante de Kane Ahora mismo no va a serlo Que Jovic De repente Con el potencial dinámico La rompe Y se pone el 91 de media Pues Jovic sería titular Por delante de Kane Pero mientras eso no suceda Pues Nos vamos a quedar Con este Con este orden Jovic De todas formas Parece que se va a ir Me ha decepcionado mucho Bueno Sigue forzado De Ceballos Sigue forzado De Dani Que jugarás Supongo Sigamos avanzando Y a ver si Si tenemos algo ¿No? Jovic cedido Vale Jovic cedido A ver Y el City Que quiere recuperar La de Broby Va a ser que no Va a ser que no Cracks Va a ser que no Vale Jovic cedido Luka Jovic ¿Qué tengo Para utilizar ahí? ¿Quién podría jugar ahí? ¿Quién podría jugar ahí? Tenemos a Cavani Tenemos a Cavani Tenemos a Cavani Es que no tenemos a nadie más No tenemos más delanteros Estos de aquí Que veis aquí en el banquillo Son los reservas Ninguno puede jugar Delantero de aquí Va a jugar Cavani Hablamos a un jugador De 34 años Que tengo en venta Pero que de momento Va a ser el titular El titular del equipo suplente El suplente Va a ser el suplente Pues Edison Cavani No tengo que buscar Nada en el mercado A ver Lo más normal es que si vendo a Cavani Cavani está en venta Si vendo a Cavani Ficharé a otro Pero mientras Cavani Está en plantilla Y no lo venda Cavani va a jugar Yo Cavani lo voy a mantener Transferible Con la idea de venderlo Pero si no lo consigo vender Pues sería el suplente Para que fichara a otro jugador Teniendo Cavani Que tiene 84 de media Está bastante bien Pero lo dicho Si recibimos una oferta Se negociará Se intentará vender al jugador Y si se vende Buscaremos a otro Pero ahora mismo Mientras Cavani Está en plantilla Será él el que juegue Buen trabajo ¿Qué pasa? La venta de camisetas Sí Sí, vale Aquí El tema de la clasificación Vale, la convocatoria De la selección española Yo me he llevado a la convocatoria Antes de empezar el episodio De hoy Está correcta No hay ningún jugador Que falte Bien Tenemos otra rueda de prensa Antes de enfrentarnos Al Atletic Club En la segunda jornada Primer partido Fuera de esta liga ¿Está capacitado el equipo Para enderezar el rumbo? ¿De qué me estás hablando? Si hemos ganado En el único partido Que hemos jugado Creo que estamos ahora mismo En mitad de tabla Pero porque hay equipos Que han jugado ya dos partidos No por otra cosa Hemos ganado el único partido Que hemos jugado ¿Qué me estás contando? ¿Crees que la bola del rival Puede estar flaqueando? Deberíamos confiar En el esfuerzo del entrenador Sí, no en Morales Ni nada Esperan caras nuevas Comprarás algún jugador No, ya he dicho que no Ya he dicho que no No voy a comprar a nadie No vamos a fichar a nadie Lo he dicho Estoy en mitad de tabla Pero estoy en mitad de tabla Porque hemos jugado un partido Y hay equipos que han jugado ya dos No por otra razón Atleti Real Madrid Vamos a San Mames A esta segunda jornada Primera fuera de casa Y primera victoria fuera de casa 0-3 Doblete de Harry Kane Y un gol de Kylian Mbappé Pues Harry Kane Que debuta 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 como goleador En esta En esta Liga Santa Ana Cuatro mensajes ¿Qué me queréis contar? Informes sobre no sé quién Sobre no sé Nada No me quieren contar nada No me quieren contar nada Porque ahora mismo Ahora mismo a mí los informes Me están importando Más bien Altuve sube a 72 Kocha a 78 Altuve 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 Algún día saldrá Altuve Del equipo Y estos jugadores también Los cinco de estos Deberían salir cedidos Pero Si no hay oferta No puedo hacer magia Dos mensajes Militao y Kubo Pero es que ni Militao Ni Kubo Son transferibles Kubo mandame una decisión No de traspaso Ojalá Tío para FIFA 20 Para FIFA 20 Digo Para FIFA 21 Te diese la opción De que si te mando una oferta De traspaso Tú pudieses Negociarlo Para convertirlo En una excepción Molaría eso Molaría eso Porque no tengo intención De vender al Kubo Pero sí De excederlo Pero claro La oferta es de traspaso Por lo que esto No me vale de nada Esto es que no me vale Absolutamente nada Y Militao Tampoco está en venta Así que no Me acaban de llegar Dos ofertas Pero claro Si me llegan ofertas de mierda Que no me interesan Pues ya me dirás A SAF ¿Qué pasa? 45 millones Pagó la cláusula 45 millones Se me queda muy corto A mí se me quedan cortos A mí se me quedan cortos Esos 45 millones Se me quedan Se me quedan cortísimos Voy a Renovar a SAF No me ha llegado todavía El mensaje de que hayan pagado La cláusula Pero la han pagado Vaya Lo habéis visto ahí Así que yo voy a aprovechar Voy a negociar ya esto Vamos a dejarlo con la cláusula nueva Y Habrá más tiempo Para que lo fiche Vale Pues nada Pasa SAF Ocasional Tercera Tera de izquierda Hablamos Sí Ocasional Acepta Cinco años de contrato Me parece correcto Algo más Cláusula Cláusula Que no va a ser de 45 Va a ser de 80 75 Cláusula de 75 millones Para SAF Hakimi Y sueldo A ver Sueldo Que me lo ponga él Que me lo ponga él Vale gracias Mejor Yo iba por el 100 No sé si con 100 Me habría rechazado O habría negociado Para llegar a esos 120 Pero Da igual Venga Lo hemos conseguido Sin mucho problema A SAF Renuevan O sea ir al City O no se irá al City Por 45 millones Igual por 75 Sí No lo sé Ya depende de lo que esté El City dispuesto a pagar Eso es otra cosa Tío Porque Los clubes no te insisten Tío Los clubes te pagan La cláusula una vez ¿Vale? Tú renovas al jugador Para que esa cláusula suba Y ya el otro equipo No insiste más En el fichaje del jugador ¿Por qué no? ¿Por qué no dice Oye pues te quiero pagar Esta cláusula O a lo mejor No te quiero pagar Los 75 que tiene ahora Pero 50 O 55 O 60 Oye pues eso No estaría No estaría realmente Nada Nada mal Pero no No tienen esa opción Una vez renovas al jugador Se rompe esa negociación Que había Y ya pues Se podría iniciar una nueva Pero creo que el mismo equipo Ya no te puede volver a negociar Bueno Pues Seguimos avanzando En este mercado No sé qué tiempo llevamos Ya aquí de vídeo Y Bueno pues Estamos todavía Estamos dentro de tiempo Vamos a decir Isco Fornal Luis Alberto Ahí se van a quedar Me da a mí Ahí se van a quedar Ahí Ahí se van a quedar Sí Vamos a mantener esta convocatoria Y poco más Poco más Esa es la convocatoria De la selección que tenemos Tenemos partida contra el Getafe Tercera jornada de liga Y al final nos comemos Todo el mes de agosto Y cuántos jugadores Hemos sacado hoy del equipo Uno Dobit Cedido Lo más innecesario Mucho más necesario vender Que ceder Porque además con las ventas Liberamos espacio en plantilla Que no es que tengamos mucho Aquí la convocatoria Bueno Yo no sé cuántos internacionales tenemos Estaría bien que te pusiese Se han ido 17 jugadores Con las selecciones Estaría bien que te diese el número ¿No? El dato Pero no te va No sé cuántos jugadores serán Pero ¿20? ¿20? Otra vez con que Estamos capacitados Para enderezar el rumbo Pero es que el rumbo Que lo hemos ganado Absolutamente todo ¿Qué hemos ganado La Supercopa Europa? ¿Qué hemos ganado Los dos partidos que llevamos de liga? Aquí se montan Juegos unas películas, tío Hemos vendido a 7 jugadores Esto no es verdad Esto no es verdad Antes eran 6 Y siguen siendo 6 Porque lo que he hecho Ha sido ceder a Jovic No venderlo Eh, no No voy a fichar a nadie A ver Dejad un segundo Me lo comprobar aquí De hecho De hecho Hemos vendido a 3 jugadores De hecho Hemos vendido a 3 jugadores Lunin, Areola y Messi De hecho Si nos ponemos Si nos ponemos serios Hemos vendido a 3 jugadores El resto han sido cedidos Y aquí lo podéis ver Vendido a Lunin Vendido a Areola Vendido a Messi Hemos vendido 3 jugadores No 7 Así que no sé Que me está contando el juego Que por mí Habríamos vendido 7 Habríamos vendido 10 Porque hay 10 en venta No sé cuántos son exactamente Pero hay bastantes jugadores en venta Y el problema es que no hay ofertas Lo de siempre Esto al final Es lo de siempre Aparece que he vendido Dos veces No sé por qué Bueno, en venta Walter Benítez Dani Feballos Carlos Pérez Dani Gómez Sergio López 5 6 7 7 7 más los 3 Son 10 Espérate que no hemos terminado 10 11 12 13 Y Cavani 14 14 jugadores en venta De 14 Hemos vendido a 3 ¿Qué podemos hacer ante esto? Pues nada Jodernos y seguir Eso puede ser otra cosa Jodernos Y seguir Y en algún momento En septiembre Como pasa siempre Cuando acabe el mercado En septiembre Llegarán ofertas Doble de Harry Kane Un gol de Kevin Ebron Ojo Kane Ojo Kane Que lleva 4 goles en 3 partidos Y dos dobletes seguidos Ojo Kane Que se está animando Harry Kane 3 mensajes ¿Qué pasa? Una oferta No, no, no No hay ofertas en este juego Sí, sí Las hay en septiembre Las hay en septiembre En fin Vamos a hacer este entrenamiento Yo creo que con esto Dejaremos El episodio de hoy En el siguiente Acabaremos el mercado Y seguiremos Y recibir ofertas Y cuando acabe el mercado Y estemos en septiembre Empezará a llegar Oferta, oferta Pa, pa, pa Y vendremos 6, 7 jugadores En septiembre Os lo digo ya 6, 7 jugadores Vamos a vender en septiembre En fin Dejaremos O vamos a dejar Este episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós